Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja, segunda quincena de agosto 2019. Virgo, fuiste el signo que más vistas tuvo, así que quería darte una data extra para que tengas hasta que empiecen los videos del mes de septiembre, ¿sí? Así que el tarot te va a contestar, Virgo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes? Para eso voy a sacar un arcano mayor del tarot Oshosen. Bien, miren qué hermosas cartas. Así tenemos la energía predominante de cada pregunta. Y completamos con mis queridas Rider White. ¿Bien? Ahora, ¿qué siente? Vamos a preguntar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Tiene el arcano mayor de la existencia que es el Mao. Bueno, vamos a desplegar con Rider White. Como siempre digo, Virgo, esto es una lectura general conectada con el mensaje que es para tu vida y que lo demás vaya al universo porque es para otro virginiano o virginiana, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? En cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Vamos a ver cómo completamos la lectura con estas Rider White que están resistiéndose a hacer barajadas. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, acomodo acá. Perfecto. Bien. Ahí sacamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bueno. Vamos a interpretar toda una lectura súper invertida que salió, pero hoy en algunos casos realmente es positivo que haya salido así. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming Tarot en vivo, ¿sí? No te los puedes perder, están súper divertidos. Te invito a que participes de esta gran familia Supernova, ¿sí? Compartir, amigos y amigas, claramente, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con el like, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del rayo, ¿sí? El rayo es la torre de los arcanos mayores y me habla muchísimo sobre esa situación, ¿sí? Que terminó, porque el rayo es cuando una pareja derriba esa estructura que formó, ¿sí? Y, bueno, claramente habla mucho sobre una relación que, bueno, no pudo llegar a buen término. Pero, si vemos bien la carta, ¿sí? Hay dos personas que se están negando a la caída porque, claramente, esa relación terminó, pero siguen los recuerdos. Sigue claramente, eh... Muy, eh... En vivo las heridas todavía, ¿sí? Y... Más allá de que, bueno, claramente acá es muy probable que que lo que pasó fue una relación así de... o de conveniencia o de... con un carácter muy explosivo alguno de los dos, ¿sí? Y alguien quiso liberarse de lo que no le gustaba, liberarse de lo que no le permite... no te permite ser vos, ¿sí? Eh... Quizás hubo momentos donde hubo mucha arrogancia, orgullo... Eh... Pero acá se derrumban esas convicciones que tenían y... Esto se hizo para evolucionar, claramente. Es probable que más allá de que se haya venido bajo esa estructura, ¿sí? Eh... Se nieguen a resistirse a la caída, como estaba diciendo, ¿bien? Porque... Claramente, aunque las cosas... Aunque se haya caído esa relación, te quedás ahí. Te quedás en ese momento. Te quedás... Eh... Aunque las cosas no son como antes. ¿Bien? Y ese pasado ya finalizó. Eh... Tienes esa esperanza de que las cosas puedan renacer nuevas de raíz. Que se pueda construir, eh... Algo que pueda ser mucho más interesante. Así que, bueno... En los sentimientos pasa eso. Me sale también el arcano menor de la muerte, que es el día de espadas. Que es una persona que es una persona que se niega a morir de esos sentimientos, ¿sí? Y el sol invertido también me habla de eso. De que esta persona realmente tiene sentimientos muy cálidos hacia vos. Pero, bueno... Los tiene ahí. En el freezer. ¿Bien? Yo diría. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la soledad, que es el ermitaño de los arcanos mayores. Y bueno, claramente que su mente está súper ermitaña, que es la carta de Virgo, por excelencia. Súper ermitaña, súper analítica, pensante. Esta persona claramente está pasando por una introspección muy fuerte. ¿Bien? En esta última quincena. Y... Habla mucho sobre los conocimientos adquiridos en todo este tiempo. Las cosas que vivió, las cosas que no entendía. O algo que no pudo, digamos, afrontar, ¿sí? O quizás... No pudo tomar una buena decisión. También podría ser, ¿sí? O estuvo atado de pies y manos. O, bueno... Se podría interpretar de muchas maneras, pero bueno, tener la energía... De la ermitaña, me habla de eso, ¿sí? De que esta persona claramente siente que todavía tiene que estar solo o sola. Y que es el momento de reflexionar. Por eso puso distancia. Porque quiere avanzar para aprender del camino, ¿sí? Y está tomando todo con mucha prudencia. Sentimientos tiene, pensamientos hacia vos claramente los tiene, pero está en un momento de mucha reflexión, introspección y de aprender de lo vivido. Y en cuanto a qué hará, si va a haber movimiento para esta última quincena. Mirá, me sale la existencia, que es el arcano mayor del mago. Y es una carta muy positiva en el tarot. Habla mucho sobre cuando uno pone mucha voluntad para algo que quiere. Y esta persona sabe que dispone de todo lo que se necesita. Tiene mucha confianza en sí mismo o sí misma para afrontar la situación, ¿sí? Para llegar a completar ese objetivo y tiene mucha visión a futuro, capacidad de convicción, tiene muchas ganas de seducir, seducirte, ¿sí? Y bueno, le encantaría tener una relación con vos. Tiene mucha capacidad para amar. Pero bueno, su mente gobierna su vida. Me sale el 9 de bastos invertidos. Es una persona que prefiere extrañar, prefiere imaginar, prefiere dejar pasar que el tiempo fluya, ¿sí? Me salen los enamorados invertidos, acciones a futuro. Y esta persona está como en la disyuntiva de vuelvo a lo conocido, ¿sí? Tengo paciencia. Busco algo novedoso. Está como en la disyuntiva de volver, quedarme solo, empezar algo nuevo, dar otra oportunidad. Y tiene muchas ganas de dejarse llevar por su corazón, claramente. Su corazón no es que está muerto, digamos. Sus pensamientos son de introspección y de aprendizaje y de que él pase el tiempo considerable para hablar con vos. Pero su corazón sigue involucrado, se resiste a que esto termine del todo, ¿sí? Así que bueno, Virgo, esta es la llapa de la segunda quincena del mes de agosto. Espero que te haya gustado. Es para exparejas. Dejame en la descripción del canal si conectaste conmigo, cuál es tu situación. Te invito a que veas los videos, ¿sí? Acá voy a dejar el link para que entres a los videos de la quincena anterior. También tenés del mes anterior y andás siguiendo el hino de la evolución de acuerdo a los meses que estás separado o separada, ¿sí? Te mando un beso grande. Dame tu apoyo con un like. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, ¿sí? Y no te olvides que muy prontito vamos a hacer el streaming Tarot en Vivo para hacer sorteo, para festejar los 7500 suscriptores. Que tengan un excelente día, pásenle lindo y los espero en el próximo Tarot en Vivo. Un beso grande.